chicos como están bienvenidos a un nuevo vídeo oigan el día de hoy me traen un lg q6a para desbloqueo de cuenta comenzamos vamos a ir al inicio para activar el tal back vamos hasta donde seleccionamos el idioma le damos accesibilidad ajustes visual y le damos en tal back le damos aquí activar va a aparecer esta pantalla aquí vamos a poder entrar en las configuraciones de tal back simplemente vamos a tener que hacer una l le damos donde dice configuración de tal back seleccionamos con un toque y damos dos toques para confirmar aquí vamos a desactivar en la exploración táctil para que ya nos deje trabajar a gusto y nos vamos donde dice ayuda y comentarios después seleccionamos la primera opción nos va a aparecer esta pantalla con un vídeo de youtube le damos play al vídeo y después le damos un toque al nombre nos va a mandar en automático a la aplicación de chrome le damos ahí siguiente no gracias y en la barra de búsqueda en la parte de arriba vamos a buscar google vamos en buscar y en las pestañas que nos aparecen debajo de la barra de búsqueda vamos a buscar mapas aquí lo tenemos vamos ahí le damos en la parte de arriba donde dice omitir y aquí en el mapa si quieren ya podemos cerrar la lo de la parte de abajo nos desplazamos ayer el mapa y podemos localizar nuestra ubicación si queremos pero la idea es simplemente seleccionar pues cualquier ubicación que te dé opción de compartir seleccionas una ubicación y en la parte de abajo te va a aparecer la opción de compartir nada más que rápidamente se cambia a llamar como pueden ver entonces hay que seleccionar una ubicación y presionar rápidamente a compartir y esperas hay un momento aquí se abre lo de llamadas lo regresamos y ya podemos compartir lo hacemos por medio de gmail le damos donde dice omitir y luego agregamos una un correo electrónico seleccionamos el que dice office y aquí vamos a poner un correo electrónico ya que lo hayamos puesto le damos donde dice configuración manual después seleccionamos la última opción y le damos donde dice seleccionar aquí le damos donde dice cambiar y aquí te va a dar opción de seleccionar un método de bloqueo yo en este caso voy a seleccionar un pin voy a poner cuatro ceros así sencillito lo volvemos a poner para confirmarlo y ya que lo hayamos confirmado simplemente nos vamos a regresar hasta el inicio donde seleccionamos el idioma después vamos a seguir con la configuración inicial va a llegar a un momento en donde nos va a pedir el pin que acabamos de configurar vamos a poner le damos siguiente y como pueden ver ya podemos omitir el paso de la cuenta ya podemos continuar con la configuración inicial y ya tenemos el dispositivo de bloqueado y bueno chicos espero que les haya servido este dispositivo es un LG Q6A y espero que les haya servido nos estamos viendo en un video próximo no olviden suscribirse y activar la campanilla para que les lleguen notificaciones cada que subimos un nuevo video y no se les olvide seguirme en mis redes hasta luego y